muy buenas robianos empezamos viendo casta y vamos a ver cómo se ve exactamente poniendo la cámara detrás de las gafas que como podéis ver es bastante curioso se puede ver el seguimiento el tracking se ve muy bien casta r o sea nos quedamos alucinados con con la experiencia el fobera pequeñito pero la calidad de imagen bestial casi nada de efecto rejilla el tracking falla un poco y la aplicación que han hecho estos chicos los de núcleos biar espectacular la verdad para diseño industrial pues ya veis se puede ver todo con todo lujo de detalles una pasada sí sin duda y continuamos ahora con estar billar donde pudimos probar la experiencia desde working dead y aquí tenemos a juanlo en la fase inicial pues si aquí os cuento un poco inicialmente no hay un mirror en la pantalla o sea que no podemos grabar ni mostrar lo que estoy viendo en ese momento pero ellos tienen un portátil en el que van viendo pues la zona en la que la que vas una especie de mapa y aquí pues al principio empiezas en la silla de ruedas desarmado te introducen un poco al juego y enseguida te dan la pistola que es la que llevo ahora en la mano y con esto pues nada a pegar tiros a los zombies algo que los fans de la red virtual siempre nos ha gustado mucho sí efectivamente aquí vemos así que cada vez que pega un tiro recargaba la escopeta a pesar de que no servía para nada el recargar no recargaba en el juego era un poco fake pero bueno pero la experiencia también nos gustó mucho a pesar de las limitaciones de problemas de velocidad y de rendimiento pero es para hacernos una idea de cómo serán los visores de realidad virtual del futuro con ese pedazo de fob yo creo que mereció la pena probarlo solo por eso una experiencia de verdad alucinante sí sin duda como dices para imaginarse cómo será el tema del fob de aquí a unos años o no tantos años que no sabemos con qué nos sorprenderán oculus o htc o quién sabe quizá otra otra empresa si no es más que ver la cara de 6 cuando le quitan el cajón y bueno yo también me quedé flipado y bueno y aquí otro otro momento especial en el que probamos unas demos preparadas por rasus que estuvo en algún que otro podcast y bueno enfocado a la psicología no si unas demos estas concretamente destinadas a relajarnos y bueno estemos muy tranquilas muy pausadas que podéis ver aquí que transcurren en mundos así con gráficos sencillitos pero bueno que yo creo que cumplen con su con su cometido y por ejemplo vemos que hay aparecen algunos algunas mascotas pequeños animalitos que podéis hacer podemos hacer que nos siguieran que vinieran con nosotros bueno unas animaciones muy muy graciosas y la verdad es que bueno tiene tiene su gracia como corre el gatito hacia nosotros como que otro también quiere una araña me parece sí como curiosidad bueno si os fijáis en la izquierda hay hay un bueno te está midiendo no ahora mismo pero te mide las pulsaciones no algo así no exactamente sino el la relajación no el nivel de ahí veis que aparece lo de relajación que esta es la parte en la que vas navegando en una en una especie de canoa la canoa interminable y a 20 aquí aquí empieza y se supone que si seguimos las instrucciones de ir bueno relajando los músculos y demás en teoría nuestras pulsaciones por minuto deben bajar ahí veis que han puesto en el dedo ya hemos puesto hay un medidor de pulsaciones de pulso y bueno se trata de disfrutar del paisaje relajar los hombros dejarte llevar un poquito por por la experiencia y ahí veis el gráfico con la con las pulsaciones muy bien esperemos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima